¿Sabés qué? Feliz cumpleaños, chicos, porque se cumplió un año del cepo cambiario. Un anito, un anito. Teníamos que haber traído todos los bonetes, toda la parafernalia. Totalmente. El gordo Marshall, que es medio agarrado, tenía que haber mandado alguna torta con una vela. Una torta con forma dólar. Vamos a pedirle al gordo que la mande el miércoles que viene. ¿Te parece? Se cumplió un año, finalmente. Tantos que decían, vamos a poder comprar, no vamos a poder comprar, se va a levantar, no se va a levantar. No se levanta más. Hace un año que dejamos de comprar libremente dólares. Primero empezó con esta formalidad de que para comprar dólares tenía que llevar una serie de papelitos a ver si las declaraciones juradas de la FIF te lo permitían. Luego se limitó solamente al turismo. Y ahora hasta está trabado el turismo. No, ahora ni con el certificado de función en la mano te dan. Te dan. No. El dólar quedó, cuando esto sucedió, te voy a traer algunos números que son muy interesantes. Cuando empezó el dólar estaba 4,24. ¿Se acuerdan cuando comprábamos dólares a 4,24? Bueno, acá tenés dos caminos. Hoy el dólar está a 4,77, casi una suba del 12%, o 6,40, que es una suba del 50%. ¿Escuchaste? 50%. En el medio una inflación del 24%. O sea que la inflación fue el doble de la del dólar oficial, pero la mitad del dólar blue. ¿Y qué pasó? Cambian todos los precios relativos en la Argentina con este escenario. Y algunos lo benefició y otros lo perjudicó. Si vos eras un vendedor de autos importados, por ejemplo, y tenías la venta media floja, se te activó notablemente, porque hoy vos vendés un auto importado a 4,77. Si vos tenías una casa agencia de viaje, te fue bárbaro, ¿por qué? Porque ahora vendiendo a 4,77, te hace en muchos casos más barato viajar al exterior que quedarse aquí. Si vos eras inmobiliario, te estás acordando de la madre y todos los familiares de Cristina Fernández de Kirchner, porque no vendés una propiedad y te matás. Hay un agente inmobiliario acá, de una de las asociaciones, que sigue defendiendo el modelo. Yo no sé desde dónde lo ve. Bueno, yo te voy a tirar una bombita. La cantidad de cemento tirado en Rosario durante este año bajó más del 30%. Más del 30%. En verdad, el tema es... El mejor negocio, es cierto, lo dijiste vos recién, fue el turismo de los argentinos que se van. Porque de los dólares que entraban, el año pasado había bajado de 1.800 millones a 333 y este año salen 1.200 y pico millones. Quiere decir que son todos los argentinos que se van afuera. ¿Por qué se van afuera? Porque es más barato. Pero claro. Es más barato Brasil, es barato Miami. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido en este momento con las propiedades es que la gente todavía no ha asumido la devaluación del 50%. En la calle, vos hablas en la calle, la gente no asumió que todo devaluó el 50%. Entonces, quien tenía una casa a 100.000 dólares, te dice, yo la quiero vender a 100.000 dólares. No vale más 100.000 dólares. Porque el dólar se devaluó el 50%. Viene uno y te dice, no, pero el dólar se devaluó el 12%, dice Salvador. Pero ese dólar que es del 12, que es lo oficial, no se consigue. No está en ninguna parte. Vos salgo de la calle y le digo a ustedes 4.80, no me venden a 10 dólares. Y si te lo venden, te lo venden 6.40, 6.20, digamos ahí está la variación. Entonces, es un sector que tendría que bajar los precios un poquitito, 15, 20%. Pero en verdad, el mercado está muy trabado. En lo que hace a la venta de propiedades nuevas, también está trabado. Y te explico por qué. Porque básicamente, cuando vos compras en Pozo, te ofrecen una actualización por índice de la construcción. Y el índice de la construcción tiene mucha volatilidad, porque cuando agarra aumento la UOCRA, te sube muchísimo. Era como aquellos famosos créditos que eran con tasa no fija, sino variable. Variable, y entonces vos no sabías si ibas a terminar pagando 100 pesos por mes o 1.200. Exactamente. Y la gente, vos sabés que la gente está anestesiada. Yo digo que la gente está anestesiada. Porque vos fijate, que hoy vos no podés comprar más dólar blue. Digamos, el dólar blue es muy difícil de comprar en un negocio ilegal. El dólar es difícil de comprarlo. Ahora, por ejemplo, la gente está haciendo plazo fijo y está anestesiada porque mucha gente no está demandando crédito. Cuando en verdad el crédito, el 15%, pasa a ser un gran negocio. O sea, hoy, por ejemplo, te están ofreciendo autos cero kilómetros, electrodomésticos, en algunos casos con cuotas fijas, en algunos casos con tasa cero. Y sin embargo, la gente está muy anestesiada. Hay, a un año del cepo cambiario, todavía muchos temores. ¿Temores cifrados en qué? Bueno, temores cifrados en la especificación. Viste que todo este tema del bono del Chaco, Capitanich, trajo como miedito. Hay todo un miedo respecto a lo que pueda pasar el 7 de diciembre. Uno dice, ¿y por qué a la gente le importa tanto Clarín? A mí me da la impresión, y lo hablamos recién fuera de cámara. A Clarín no le importa a la gente. A la que le importa Clarín era a la Presidente. A la Presidente. Yo creo que la Presidente generó un monstruo que realmente fragmentó a una sociedad a la que Clarín le importaba un rábano. Exactamente. Es decir, a la única que le interesa la tapa de Clarín es a la Presidente y a su gabinete. A vos, a mí, a la vecina de al lado de mi casa, le interesa Minga Clarín. Como no le interesa a ningún común de los ciudadanos. Exactamente. Lo que hoy ha creado la Presidente es un monstruo casi invisible al cual quieren derrotar ellos, pero antes tienen que ver qué va a pasar con el 8N. Exactamente. Que creo que es más importante para el gobierno el 8 de noviembre que el 7 de diciembre. Bueno, sí, yo creo que el 8N va a haber una gran protesta, digamos. Hay una sensación en la gente, en la calle... Dicho por los justicialistas, Salvador, porque yo hablé con un justicialista histórico como Bárbaro, o hablé con un justicialista histórico que además fue funcionario como Asís, y dijeron que una cosa fue el 13 de septiembre, que fue un casero lazo, dice mientras que el 8 de noviembre va a ser un acto de protesta masivo y multitudinario. Si lo dicen los que son justicialistas históricos, habrá que darle sienta entidad. Convengamos que el peronismo ya está mostrando grietas importantes, porque, bueno, por ejemplo, el hecho de que se nombre a Sabatella en este cargo de medio, cuando Sabatella fue el que denostó tantas veces a los peronistas del conurbano, genera divisiones dentro de Provincia de Buenos Aires, donde Scioli cada día que pasa está más cerca de masa, y esto empieza a generar muchas especulaciones. De la Sota ya se abrió para ser candidato, si no es candidato buscará tener una porción de poder. Masa tiene que mostrar, masa tiene para mostrar una gestión que quienes van a su municipio hablan maravillas. Está muy lindo. Está muy lindo, no solamente en Nordelta, hay que ver cómo frenaba el delito con esto de las cámaras y demás. Es impresionante. Entonces, viste, se aparece este tema de la fragata, que el tema de la fragata es un tema más emblemático que económico, pero que ha impactado mucho en la gente. Vos hablás con la gente y te dicen, nos embargaron en la fragata. Probablemente mucha gente que lo diga jamás fue a visitar la fragata a Buenos Aires y sacó una foto. No, ni acá cuando ha venido para los actos patrios. Exactamente, pero digamos, sí ha impactado. Entonces, hay un microclima de realmente muy, muy negativo en la gente y creo yo que eso va a hacer inundar el 8N. La Presidenta no da señales, las últimas reacciones que han tenido han sido buenas. A ver, ¿a qué me manifiesto? El sector del seguro está muy contento con la nueva medida porque le salvó el negocio a la ART. Le salvó el negocio. Ahora, la Presidenta está sufriendo los embates porque hoy leí un informe médico que dicen que este golpe ayer que tuvo de baja presión es una pasada de factura. El organismo siempre te cobra factura. Tiene que ver con todo un estrés vivido en los últimos... No te olvides, el sábado fueron dos años de la muerte de su marido, el Presidente Kirchner, todo ese tipo de cosas. Te van minando el organismo. La Presidenta está muy sola. Una cosa era la casa de gobierno con Kirchner y reuniones partidarias, reuniones con ministros, reuniones con amigos, con simpatizantes, con los que eran posibles seducir... Personas a los que podían seducir. Y la Presidente hoy está muy cerrada... Por voluntad propia. Pero por supuesto está abrilada porque ella se autoaisla. A mí me llama la atención que no tiene amigos la Presidente. Lo peor que le pasó a la Presidenta para mí, lo peor que le pasó... Fue la muerte de Néstor. Al margen, eso pasó. Pero digamos, a ver, lo peor que le pasó fue haber ganado con el 54% y sentirse inmune. Me parece que a partir de ese resultado electoral, la Presidenta no armó equipo... Ya que es muy inteligente la Presidente, como para no haberse dado cuenta que el 54% le daba autoridad y el caudal de seducir a quienes no la habían votado. Yo creo que allí hubo el canto de la sirena que la ensordeció a ella y la hizo creer que no era una Presidente, que era una monarca. Porque si la Presidenta, con la inteligencia que tiene, se hubiera dado cuenta que el 54% tiene fecha de vencimiento como el yogur, hubiera actuado de otra manera para seducir al poco electorado que no la votó. Hay cosas que ya se tienen que empezar a dar cuenta. Mirá, el proyecto de ley de seguros, yo no te puedo decir a vos que es malo. Es bueno. Es bueno. El proyecto de mercado de capitales es muy bueno. Es muy bueno. La Presidenta tira esas dos noticias y en el mercado ni se mueve. El fallo en Estados Unidos, viste este fallo tan famoso, es buenísimo para Argentina. ¿Sabés lo que le están diciendo a los americanos? Mete a esta gente en el canje. Por 4.500 millones de dólares arreglamos todo este problema. ¿Qué dicen? Dicen, no quiero arreglar nada. Bueno, yo creo que... A precho se llama eso. Bueno, entonces digo, a ver, me parece que ya estamos entrando en un escenario complejo porque le faltan 3 años de gobierno a la Presidenta. Sí, pero ojo, en el medio hay una elección de medio tiempo. Sí. Una elección que es clave también. Pero te faltan 36 meses. No importa, pero una elección de medio tiempo donde hoy te puede cambiar drásticamente lo que deciden casi como en una escribanía en el Poder Legislativo, donde tienen mayoría absoluta en las dos cámaras. Digo, ¿qué está pasando con estas mediciones que se están haciendo públicas en los últimos días donde se habla de una caída estrepitosa en la imagen presidencial? Está bien, pero ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir la Presidenta? No, pero le incide a ella en una gestión de 36 meses. Dice, ojalá nosotros lleguemos al final del mandato una Presidente fuerte que tenga disponibilidad de acción. Pero digo, si estamos a todavía 10 meses de haber asumido con esta tormenta, ¿cómo haces para llegar a 36 meses y llegar a tener la mitad del Poder Legislativo en contra? Esto es lo difícil que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo vine al programa, ¿qué me dijeron todos? Hablá para la ama de casa. Y lamentablemente cuando uno se encuentra en esta situación es muy difícil expresar este momento que vive la Argentina. Porque hay un gran descontento social, increíblemente después de que una Presidenta sacó 54% de los votos, 10 meses después, hay un gran descontento social. Es surrealismo puro. Y es muy difícil de explicar. Vos me decís, Salvador, en los últimos 4 años, ¿cómo le fue a la mayoría de los argentinos? A la mayoría de los argentinos le fue bien, aunque hay bolsones de pobreza extrema y mucha desigualdad, pero a los argentinos en los últimos 4 años en promedio le fue bien. Y sin embargo, uno tiene que venir a explicar que hay un gran descontento, que tenemos época ambiario, que la gente no puede comprar más dólares. ¿De quién es el error de la gente? No, yo creo que hay un error de conducción. Y en esto es lo que hablábamos de la Presidenta. Es que yo no puedo entender cómo una persona, con el conocimiento de la Presidenta, pulverizó un caudal electoral como el que obtuvo, único, salvo Perón, ella, ¿cómo dilapidó semejante caudal de adhesión?